Hola a todos chavales, bienvenidos a Feliz Afredi, segundo capitulo reino, Antonio, te ha pasado una noche, estoy teniendo mucho, tenso, sabéis, así que no os digo más, y a la cuarta noche, ahora se me escucha, vale, gracias, me diréis, Antonio, te has pasado una noche, pero es para ponerlo más intenso, ¿sabéis chicos? Para ponerle más picante al asunto, vale, se me mueve el pollo, Bonnie, Fredo, a Foxy, seguro, no falla. Vale, vale, este es Bonnie, seguro, el táctil del móvil no funciona tan bien, ya, si habéis visto el capitulo entero, vale, los dos se ve, ¿cómo se ve que este le pasa aquí? Dos aquí. Fredo no se mueve, se está comportando bien, a ver si podéis ser como Fredo. Y lo raro de esto, es que en la noche 3, como sabéis, se ponen intensos, pero no me ha saltado ni uno, no quería, perdón, no, no, no ha saltado ni uno, como sabéis, vamos a poder leer, vamos. Es muy raro. Vale. ¿Dónde está? Me estoy asustando. Uff, la batería. ¿Dónde está? Vale, esta está aquí. Este no. ¿Dónde está Bonnie? Este no está aquí. Vale, está aquí Mi chico me está haciendo compañía No me lo puedo creer Si me he dejado la puerta a cerrar Voy a hacer un experimento O sea, es que me vale verga Dios, se ha petado Bueno, como había dicho Es como si de repente hubiera falso ¿Dónde está saliendo? ¿Dónde está saliendo? ¿Un juego? No nada No estoy ya Estoy cansado No sale Poxy en todo el capítulo De PENTER Y la batería me está avisando Me puede ir peor el vídeo Venga No, no mire Vale, ahora no viene Poxy muy bien por ti Y pone Y pone Retiro lo dicho ¿Vale? ¿Estás cocinado? Sí, me habla Le voy a hacer un ratito así Y como decía Gracias por el apoyo que le diste al vídeo de Vídeo Ay, Dios Me ha olvidado Vale No habéis oído nada ¿Vale? Gracias por el apoyo que le habéis dado A dibujo que he hecho Muchísimas gracias Vídeo Y te like Y te like Vale 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 Creo Y gole a la puta no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!